Gracias. 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 La primera referencia que quería hacer era la necesidad de precisar el ámbito de cooperación descentralizada. Cualquier discurso que queramos hacer sobre qué es la coherencia en el ámbito de la cooperación descentralizada nos obliga, previamente, y no es objeto del debate de hoy, pero sí quiero decir que esto es un problema, a precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación descentralizada. Porque es un concepto que es de perfiles, yo creo que, muy difusos y, evidentemente, sería necesario saber de qué hablamos para ver cómo ser más coherentes desde ese punto de vista. ¿Qué es la cooperación descentralizada? La de las administraciones subestatales, comunicadas a autónomas, ayuntamientos, etcétera. ¿La impulsada desde ámbitos territoriales con independencia, que sean instituciones públicas y privadas o sea mixta? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es lo específico de la cooperación descentralizada? Bueno, este es un debate muy amplio. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, hemos aportado bastantes ideas al respecto y no es el tema de hoy, pero sí quiero decir que, claro, que dependiendo de cómo entendamos esto, el debate de la coherencia se va a plantear de una forma o se va a plantear de otra. Si planteamos que es un problema de las administraciones, lo enfocaremos de una manera. Si planteamos que es un problema del conjunto de los agentes de cooperación, lo podemos enfocar de otra. Y, en ese sentido, yo creo que la cooperación local se ha mirado excesivamente la llamada cooperación descentralizada en el esquema y en el espejo de la cooperación central, especialmente en el caso del Estado español. Y esto le ha hecho adquirir muchos de los vicios de la cooperación central y ha renunciado en bastantes ocasiones a buscar su propia identidad y su propia legitimidad. No sé de dónde… Yo no sabría de dónde viene exactamente el término. Yo no sé si vosotros tenéis una idea más clara. Es verdad que, sobre todo en Italia, se empezó a hablar de cooperación descentralizada vinculada a la descentralización administrativa. Pero yo creo que el término en sí mismo nos ha hecho bastante daño, porque se ha planteado la política de cooperación como la descentralización de la política de cooperación, en vez de como una política distinta, propia, desde lo local, desde el territorio. Y yo creo que… No sé, no es un tema para hoy, pero creo que sería bueno que nosotros, de nuevo, cada vez empezamos ya… A pesar de que lo hemos utilizado mucho, cada vez empezamos a hablar más de cooperación de base local que de cooperación descentralizada. Bueno, admitiendo estas dos limitaciones, normalmente la coherencia de políticas de desarrollo en los documentos de la OCDE que han citado Pablo y Nacho se plantean en cuatro ámbitos. Por un lado, la coherencia interna de la política de cooperación, la relación entre objetivos, metas e instrumentos, la coherencia con otras políticas de desarrollo de los llamados donantes, la coherencia entre las políticas de unos y otros donantes, tanto en lo que afecta a las políticas de cooperación como a otras políticas, y la coherencia de las políticas entre donantes y receptores. Pero lo que no se nos aclara en este planteamiento de la OCDE es que se entiende por otras políticas de desarrollo. Y se da por entender, se da más o menos por un sobreentendido de que se trata de otras políticas que tienen incidencia directa en los países llamados receptores y que pueden ser contradictorios, como se ha dicho anteriormente, con los objetivos planteados por la propia política de cooperación. Pero, ¿cuáles son las políticas de desarrollo a las cuales se quiere hacer referencia realmente? Bueno, yo creo que podemos tener una visión reducida o una visión más amplia, y algo de esto ya lo ha planteado antes Pablo. Una visión reducida sería la de las políticas de los países llamados donantes que generan transferencias de recursos negativas hacia los mismos y que tienen un elevado coste para los países receptores. Es decir, serían políticas comerciales de inmigración o de remesas de inversión extranjera o de impuestos transnacionales o de deuda, etcétera, que lo que hacen es generar flujos desde el llamado sur hacia el llamado norte que van en sentido contrario a los flujos de A o D y que, por lo tanto, compensan negativamente. O sea, hacen, digamos, que generan unos flujos en un sentido que eliminan por completo el posible efecto de los flujos en el otro sentido. Y en este terreno se suele plantear la coherencia de políticas de desarrollo en general desde esta visión más o menos reducida, de cómo las políticas comerciales, remesas de IED, etcétera, etcétera, o de deuda, incluyendo dentro de lo comercial comercio de servicios y el tema de las patentes y todo este tipo de cosas, juegan negativamente. Y, claro, desde esta visión reducida, lo lógico, natural, es decir, bueno, el problema de la coherencia de políticas de desarrollo es un problema de los gobiernos centrales, que son los que tienen en su mano la mayor parte de la responsabilidad en todo este tipo de cosas. Pero, claro, si tenemos una visión más amplia de lo que sería la coherencia de políticas, podríamos hablar de unas políticas cuya orientación, sea programática, doctrinal o práctica, es contraria a los requerimientos del desarrollo humano y la sostenibilidad. Y hablaríamos de políticas que se llevan a cabo en el propio territorio, que se llevan a cabo en otros, que tienen incidencia en otros territorios o que tienen incidencia a escala global. Y entonces ya no estaríamos hablando solamente de políticas que generan transferencias de recursos sur-norte de tipo financiero, sino de cualquier tipo de política que incide negativamente en el desarrollo, sea en el territorio propio, en otros o a escala local. Esto nos lleva a considerar tres tipos de políticas. En primer lugar, que serían las que habría que buscar la coherencia. Por un lado, lo que Pablo ha llamado, citando a Sanauja, políticas intermésticas, que yo aquí lo he llamado políticas internas, entre comillas, lo de internas, que serían aquellas acciones, aquellas políticas que promueven acciones, que moldean y que definen un modelo social, que moldean y definen un modelo de desarrollo, porque inciden en las políticas de sostenibilidad local, en las políticas de derechos humanos, en las políticas de empleo, en las políticas de género, en las políticas sociales en general, y que pueden tener una incidencia mayor o menor sobre otras sociedades, mayor o menor a corto plazo. Evidentemente, si uno plantea una política de discriminación de género en Euskadi, pues su impacto sobre los problemas de género en África subsahariana puede no ser muy grande. En cambio, si plantea unas políticas de enorme impacto medioambiental aquí, pues puede tener una relación más directa sobre lo que ocurre en otras realidades medioambientales en otros lugares del mundo, o si aplica unas políticas en otro orden de cosas aquí, puede afectar más o menos. Es decir, que la incidencia puede ser mayor o menor, pero en todo caso moldean un tipo de sociedad. Si nosotros vamos por la vida promoviendo políticas sociales, políticas de empleo, políticas económicas, en nombre de la competitividad, estamos moldeando un proyecto social contrario a la solidaridad. Esto es así. O sea, los términos competitividad y solidaridad son términos antagónicos. Lo cual no quiere decir que no hay que ser más eficientes desde el punto de vista económico, pero no confundamos la eficiencia con la competitividad, que están completamente mezclándose las dos cosas constantemente. En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y además, son políticas llamadas internas que expresan unos valores, un modelo social que acaba reflejándose también en el modelo educativo. Y esto lo dejo apuntado porque luego lo voy a recoger en el tema de la educación dentro de la coherencia de políticas. Luego están las políticas llamadas externas, que tienen una dimensión que condiciona en principio más directamente los procesos de desarrollo en otras sociedades y a escala global, que pueden expresarse en términos más o menos de acuerdos o tienen un carácter más fáctico. Si se llega a un acuerdo o se impone un acuerdo en la OMC o en el Banco Mundial, contrario a los intereses de algunos países del sur, llamados del sur, pues entonces estaremos planteando una política externa supuestamente acordada. En otros campos, lo que se suelen hacer es políticas que se imponen por la vía de los hechos, pero que en todo caso son contrarias a la coherencia de políticas de desarrollo. Y son políticas que expresan las relaciones de poder existentes a escala internacional. Y luego tendríamos el tercer pivote, que serían las políticas estrictamente llamadas de cooperación o vinculadas con la AOD y con otro tipo de instrumentos de cooperación, que tienen como elemento común el objetivo, en términos donante-receptor, de transferir recursos desde unas sociedades hacia otras. Son políticas que son discrecionales, que no obligan, porque no están sujetas a ningún tipo de compromiso obligatorio, no son políticas fiscales, por ejemplo. En la Unión Europea, cuando los fondos de cohesión hacen que los impuestos de los alemanes financien proyectos de desarrollo en Extremadura o en Sicilia, evidentemente no se les llaman políticas de cooperación, se les llaman políticas de cohesión, pero son transferencias de recursos, pero que tienen un carácter obligatorio, porque están fundamentadas en la fiscalidad. En cambio, las políticas de cooperación al uso son políticas discrecionales, lo hago, lo quito, lo doy, lo doy, según la coyuntura. Y, por otra parte, curiosamente, tienen un fuertísimo contenido normativo que no tiene nada que ver luego con la realidad de la coherencia de políticas, porque probablemente las políticas llamadas de cooperación, o el frontispicio de los planes directores y de las doctrinas de cooperación, bueno, son lo más avanzado del mundo mundial. Son políticas de sostenibilidad ambiental, de equidad de género, de las transversales, no sé qué, o sea, uno lee los principios en los que descansan las políticas de cooperación y alucinan de lo avanzadísimas que son, ¿no?, y muchísimo más que las políticas llamadas internas, lo cual es bastante sintomático, ¿no? O sea, tenemos un discurso enormemente avanzado en cuanto al modelo sociedad cuando hablamos de políticas de cooperación, aunque luego no tenga nada que ver con los instrumentos de cooperación, que luego, por otra parte, es un discurso que no se aplica a nivel interno. Ese frontispicio no aparece en las políticas de empleo que se ponen aquí, ni en las políticas de género que se ponen aquí, ni en las políticas ambientales que se ponen aquí, lo cual también es curioso, ¿no?, digo, la ida y vuelta del tema de la coherencia. Entonces, en ese sentido, nos encontramos como con unas relaciones complejas, ¿no?, entre esas llamadas políticas internas, políticas llamadas externas y políticas de cooperación, digamos que lo que está más trabajado en la literatura especializada es los dos de abajo, ¿no?, la relación entre las llamadas políticas externas y las llamadas políticas de cooperación que se han venido atribuyendo como responsabilidad a la cooperación central. En la relación entre políticas internas y políticas externas nadie quiere saber nada, ¿no? Es un tema que lo ha planteado Pablo también antes y parece como que todo el mundo quiere pasar de puntillas, o sea, parece que lo que se hace aquí con repercusiones en la sociedad local de aquí no moldea un modelo de desarrollo, no moldea un modelo social, no tiene nada que ver con un discurso de desarrollo, ¿no? Y luego tenemos el tema de la relación entre políticas internas, llamadas internas y llamadas políticas de cooperación, que es donde yo quería centrarme para terminar en el ámbito de la cooperación descentralizada. No porque ahí no intervenga la cooperación central, que sí, pero es donde creo que podemos tener algunas lucecitas hoy en el debate concreto que nos ocupa en el ámbito de la cooperación descentralizada. Entonces, en esa relación entre las llamadas políticas internas y las llamadas políticas de cooperación, creo que podríamos mencionar algunas cosas concretas, ¿no? Por un lado, lo que he mencionado anteriormente, las políticas internas que se llevan a cabo en los territorios, me da igual que sea la Euskadi o que sea el municipio de Donosti, las políticas internas que se llevan a cabo en el territorio son una referencia para la sociedad, son una referencia para la sociedad, expresan una escala de valores, expresan un modelo al que se aspira, expresan una idea de desarrollo y, por lo tanto, tiene muchísimo que ver con el tema de la coherencia. Por otro lado, inciden en políticas concretas, inciden en políticas concretas. Cuando uno plantea un modelo de transporte insostenible en Donosti, está contribuyendo negativamente al efecto invernadero, está contribuyendo negativamente a los procesos de desarrollo en otros lugares. Cuando uno plantea unas políticas absolutamente discriminatorias desde el punto de vista de la atención a los sinpapeles en un momento determinado, está incidiendo negativamente en unos procesos que tienen que ver con las relaciones, con la situación de los habitantes de otros países y con la posibilidad de que contribuyan a la situación de sus países y de sus familias de origen, en todo lo que tiene que ver con el co-desarrollo, etcétera. Y, finalmente, las políticas llamadas internas tienen también que ver con las llamadas políticas de cooperación en todo lo que tiene que ver con la educación y la sensibilización. Evidentemente, a mi modo de ver, es muy claro que el modelo educativo que se expresa en los territorios, en las comunidades autónomas, en los municipios, etcétera, pero sobre todo en este caso en las comunidades autónomas, en el caso del Estado español, es un modelo decidido fundamentalmente en cada comunidad autónoma que expresa una forma de ver la vida, que expresa una forma de transmitir valores a la ciudadanía y que expresa una idea de lo que es la educación y el desarrollo. Por tanto, yo creo que diferentes niveles en los cuales las llamadas políticas internas inciden en las políticas de cooperación y yo creo que nadie puede decir en su sano juicio que esas llamadas políticas internas o políticas, como las llamábamos, internésticas, ¿no?, anteriormente, nadie puede decir en su sano juicio que no tienen nada que ver con los gobiernos locales o con los gobiernos autonómicos. Termino con una sugerencia sobre posibles ámbitos de trabajo, en este sentido, ¿no? Es evidente que un ámbito de trabajo de coherencia de políticas, indudable en el ámbito llamado descentralizado, aunque a mí no me guste nada, es el tema de la educación. A mí me ha llamado muchísimo la atención, de verdad, cómo desde los agentes de cooperación no ha habido apenas respuesta a la agresión brutal que ha sido la retirada de la asignatura de educación para la ciudadanía. O sea, me ha llamado la atención. Creo que no es un problema solo de los gobiernos, por supuesto, pero la comunidad educativa ha protestado, pero otras organizaciones de la sociedad civil no han dicho nada. Y esto a mí me parece que es un déficit que tenemos. Es un déficit que tenemos desde quienes estamos trabajando en cooperación. Nos hemos callado. Y esto es un problema de coherencia de políticas. O sea, han dicho cosas, pero se han dicho pocas. En el tema de la sostenibilidad y el consumo responsable, creo que tanto las Administraciones locales como las sociedades locales tienen una enorme posibilidad de avance en el campo de la coherencia de políticas, en el uso de recursos, en las políticas de compras, en un montón de cuestiones. En el tema de la equidad y la justicia social, yo creo que desde los ámbitos locales se pueden hacer políticas internas que promuevan la equidad y la justicia social o no, tanto en relación con la política de cooperación, tanto en temas de comercio justo, derechos de inmigrantes, política de contrataciones, un montón de cuestiones. Se puede afectar a la regulación de actividades. Muchas comunidades autónomas, desde luego Euskadi las tiene. Tiene muchísimas competencias en materia de incentivar o desincentivar actividades económicas, mediante políticas fiscales y de otro tipo, que permitirían limitar el uso de algunas actividades enormemente agresivas para otro tipo de sociedades, en determinado tipo de producciones, etcétera, de armamentos, hasta otro montón de cuestiones, que tiene que ser con políticas urbanísticas, facilitar, no facilitar determinadas actividades. Aquí, en nombre de la creación de empleo, se permite cualquier tipo de cuestión. Y, evidentemente, también yo creo que se puede avanzar en el ámbito de la coherencia interna de políticas, yo creo que de políticas de cooperación, en el sentido de políticas más coherentes con las propias capacidades locales, políticas menos copia de lo que hacen las administraciones centrales. Realmente, una vez toma un plan director de una comunidad autónoma o un plan director de una gran ciudad, y dice, pero si esto es como una especie de reproducción a pequeña escala, a pequeña escala, de la plan director de un gobierno central. ¿Es esto la cooperación llamada descentralizada? No queremos hacer algo distinto, coherente con lo que es la propia sociedad local, coherente con lo que son nuestras capacidades, coherente con lo que son nuestros recursos, coherente con lo que es nuestra historia, con lo que no... Yo creo que ahí hay mucho que avanzar también en el ámbito de la coherencia. Para terminar, ¿de quién es la responsabilidad de la coherencia en los ámbitos locales? Pues es evidente que la cooperación de las administraciones territoriales, gobiernos autónomos, ayuntamientos, etc., en el sentido de ser una política pública, pues hay un ámbito ahí de debate para la coherencia muy grande, pero yo creo que no podemos decir solamente que el problema de la coherencia es un problema de las administraciones. Es un problema también del conjunto de los actores implicados en la cooperación y del conjunto de las organizaciones de la sociedad y de la gente que estamos trabajando, desde ONGs, desde la universidad y desde otro tipo de ámbitos. Yo creo que la coherencia es una referencia necesaria y una referencia obligada. El desarrollo y la sostenibilidad son un reto común, un reto común de países que hasta hoy hemos llamado desarrollados y no desarrollados, y que yo creo que es una división con la que hay que terminar, pero eso nos obliga a no hablar de coherencia y cooperación, sino yo creo que, perdón, hablar de coherencia y cooperación y no tanto de coherencia de ayuda, porque si hablamos de coherencia de ayuda estamos hablando de cómo son coherentes las políticas de desarrollo, además con las políticas de A o D, mientras que si hablamos de coherencia de políticas de desarrollo con políticas de cooperación estamos ya metiendo en el debate todas esas otras políticas que estábamos hablando anteriormente. Y yo creo que en este ámbito la responsabilidad es compartida. Yo creo que no nos tenemos que, tampoco, en mi opinión, no es una cuestión de obsesionarse, la coherencia yo creo que es una meta, un horizonte, pero que la vida es contradicción y las políticas son contradicción y no vamos a encontrar nunca la coherencia. En ese sentido terminaré con una pequeña discrepancia con el tema de los indicadores. Yo creo que es útil siempre utilizar indicadores siempre que los busquemos como una muletilla, como un bastón, como algo que nos ayude a caminar. Y yo creo que lo fundamental del debate de indicadores es el debate que generan. Pero yo creo que si esperamos que un número, una cifra, un indicador nos vaya a dar la receta mágica de la coherencia, yo creo que nos vamos a estrellar una y mil veces. Y en ese sentido yo aplaudo, apoyo y me siento absolutamente solidario con los esfuerzos por buscar pistas, parámetros que ayuden a centrar el debate, que sirvan para poner en escaparate algunos tipos de cuestiones, pero siempre que al mismo tiempo seamos conscientes de que los indicadores son eso, o sea, una línea en el horizonte hacia la que avanzar y no tanto el catecismo que nos va a dar el camino certero, porque yo insisto que la vida es contradicción y vamos a vivir en la contradicción permanentemente. Míñez, que Ercoldo. Bueno, gracias a los dos, a Nacho y a Ercoldo, porque se han centrado bastante bien en los tiempos. Ahora, teóricamente, tendríamos la hora del café, pero creo que por lo menos un par de preguntas que sean cortas, así como las respuestas, ya que las exposiciones la han sido, pues las respuestas esperamos que también salimos luego a tomar el café y posteriormente seguimos con las mesas que nos quedan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano, Natalia le pasará el micro. Yo, Colo, la pregunta enlaza con lo último que has dicho, con la no obsesión por los indicadores. Y yo lo que te quiero preguntar es, a ver, muchas veces nos vemos desde... Bueno, luego Nerea contará un poco la experiencia que hemos tenido en la coordinadora de NGES con este tema. A la hora de hacer incidencia y de tirar un poco de las instituciones para que vayan incorporando estos parámetros, que normalmente suele ocurrir eso, ¿no? ¿Cómo... O sea, uno de los aspectos claves para incidir es tener una información, una fotografía del panorama y, si no tiramos de indicadores, ¿cómo vamos a presionar, a proponer, a intentar que nuestros gobiernos locales avancen en esta materia? No, más allá de lo teórico, porque lo teórico está... Vamos avanzando, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos? Es la misma pregunta casi que le he trasladado antes a Pablo, pero me llama la atención este otro enfoque que tú has incorporado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harías tú, sin obsesionarnos por los indicadores? Pues mira, yo creo que hay... No tengo una respuesta acabada, ¿no? Pero yo creo que hay vías por el lado, por ejemplo, del debate de buenas prácticas, de la puesta en común de experiencias, de la formulación de críticas específicas sobre aspectos de las actividades que se han llevado a cabo. No solamente lo que ha hecho el Gobierno o lo que ha hecho el Ayuntamiento, sino lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos hecho colectivamente, porque a veces las políticas de cooperación se están discutiendo en los consejos de cooperación y los planes directores se están consensuando con las organizaciones y con otros agentes sociales. Por lo tanto, la responsabilidad de incoherencia, no solamente de los gobiernos, la responsabilidad de incoherencia es de quienes hemos participado y hemos impulsado una doctrina en la cual no hemos puesto cosas que había que haber puesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, insisto, el tema de la educación a mí me parece llamativo. A mí me parece llamativo y yo lo he comentado con vosotros muchas veces, con Paul, con otros directores que había anteriormente a Paul, me parece absolutamente llamativo que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco haya estado absolutamente fuera del debate de las políticas de cooperación en los últimos 20 años. Me parece un escándalo, directamente un escándalo, cuando tiene en sus manos la responsabilidad de la educación para el desarrollo. Y me parece que haber abierto esa vía de discusión, haber abierto esa vía de debate, haber enfrentado esa cuestión, creo que podía haber dado, a lo mejor, igual estoy equivocadísimo, un camino más fértil de discusión que haber puesto sobre la mesa un superindicador, no sé si me entiendes, que al final te lleva a una discusión supertécnica para la cual a veces no, y que aleja del debate de lo que la gente realmente puede entender, puede participar, etc. Insisto, no soy contrario a los indicadores, pero ojo con indicadores, y sobre todo cuando son muy complejos, cuando son muy complejos, cuando un indicador quiere meter, cuando en un puchero, si tú metes 10.000 ingredientes, al final el guiso no sabe a nada. Entonces, más vale meter dos o tres cosas que son claves para dar la información que tratar de construir superindicadores que al final te dan una foto muy borrosa de las cosas. Yo creo que cuanto más avancemos, mi pronóstico, y ojalá me equivoque, es que cuanto más avancemos en el debate de coherencia de políticas, menos se va a hablar de políticas de desarrollo, los responsables se van a ir retirando. O sea, en el sentido de decir, les va muy bien en el debate de la agenda de la eficacia, pero el debate de la agenda de la coherencia no les interesa a nada. Entonces, cuanto más avancemos por ahí, más se van a ir retirando. Y el debate de los indicadores, si lo dejamos en tema de indicadores, a lo mejor no les disgusta tanto. Digo, porque es un tema en el cual nos podemos enredar, meternos en, no sé si me entendéis lo que dicen, meternos en discusiones muy técnicas, la ponderación esta por aquí, la ponderación aquella por allá. Entonces, rescatemos lo bueno de los indicadores, que es que en la medida que nos preguntemos cómo medir algo, estamos obligándonos a analizar ese algo. Entonces, eso es fantástico. Pero yo apostaría más por el proceso del debate del indicador que por el resultado mismo del indicador. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes.